Rafael, en leyenda viva de la canción melódica, regresa a los escenarios para presentar su flamante nuevo disco titulado Victoria. La cita con sus fans peruanos es el día 5 de marzo del 2024 y las entradas estarán a la venta desde cuando? 26 de octubre. Ya están disponibles en la página web y los módulos de Ticketmaster desde 314 soles.